Las vacunas son productos biológicos comúnmente compuestos por microorganismos muertos o atenuados que se administran para prevenir enfermedades infecciosas. Las vacunas recrean la enfermedad sin producir la infección y de esta manera estimulan el sistema inmunológico para que éste desarrolle defensas que actuarán en el momento en que se contacte con el microorganismo que produce la enfermedad. Se llama vectores a los vehículos que pueden introducir material genético de un virus en una célula, pero que no poseen el gen responsable de su reproducción, por lo que no representan ningún riesgo de infección para el organismo. Los adenovirus son una familia muy contagiosa de virus que infecta tanto a humanos como a otros animales. Pueden provocar enfermedades o malestares como infecciones en las vías respiratorias, conjuntivitis o gastroenteritis, y se han convertido en los virus más utilizados para crear vectores. En este tipo de vacunas, el gen del adenovirus causante de la infección se sustrae y en su lugar se inserta un gen con el código del virus del cual nos queremos proteger. El elemento insertado es seguro para el organismo y hace reaccionar al sistema inmunológico para que produzca anticuerpos que nos protejan de la infección. Las vacunas basadas en el adenovirus humano han sido ampliamente utilizadas durante más de 50 años. Con el objetivo de asegurar una inmunidad duradera, la vacuna Sputnik V utiliza dos tipos diferentes de vectores adenovirales para la primera y segunda dosis. La técnica fue extraer fragmentos de material genético que codifican la estructura de la proteína S del nuevo coronavirus. La proteína S es la que forma la corona del virus y es responsable de su enganche a las células. Estos fragmentos se insertaron en un vector adenoviral ya conocido para que se introduzcan las células, creando así la respuesta inmunológica. La eficacia de la Sputnik V es estimada en el 91,4% por el análisis de los datos de los ensayos clínicos. El Centro Gamaleya, creador de la vacuna, ha estado trabajando con técnicas vectoriales de adenovirus desde la década de los 80 y se ha convertido en líder mundial en el desarrollo de este tipo de vacunas. Si te gustó el video, no olvides en dar me gusta, hacer clic en la campana para activar notificaciones sobre nuevos videos y suscribirte al canal. Puedes dejar un comentario si tienes algo para decir o para recomendar un tema para el próximo video. Hasta la próxima.